57 barrios intervenidos, 12 controles de carretera, 15 intervenciones en bares. Fue parte del megaoperativo que realizó la Fuerza Pública y otras autoridades en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. Este procedimiento dejó 641 personas abordadas, 180 vehículos abordados y 77 motocicletas. Alrededor de 600 vehículos intervenidos, así como una cantidad importante también de barrios visitados. Y entre los resultados más importantes destacan una motocicleta que se ubicó, la cual tenía anuncia de robo, fue sustraída el día lunes en el sector de San Vito y fue recuperada la misma. 24 puchos de droga, marihuana, así como algunas dosis de crack, algunas puntas de cocaína. Dos personas que se tramitaron también con estatus migratorio irregular acá en el país, entonces fueron procesadas en migración, uno de nacionalidad nicaragüense y uno de nacionalidad colombiana. Así como también en el sector de Osa, también una orden de captura que fue tramitada una persona. Tras las horas de operativo se logró decomisar un carro, 16 motos, una de ellas con denuncia de robo, 24 puchos de marihuana, tres puntas de cocaína y cuatro dosis de crack. Mega operativos, de hecho a nivel nacional y acá en Pérez pues no es la excepción. Esta vez trabajamos en conjunto con la policía de tránsito, con la policía de migración y también en coordinación directa con OIJ. Estuvimos desarrollando lo que son controles de carretera basados en las noticias crímenes que trabajamos normalmente, así como recorridos y abordajes en barrios, en bares, abordajes de personas. Estos trabajos continuarán como una orden clara del ministro de Seguridad, Michael Soto. Básicamente la directriz va en ese sentido, los operativos van a ser sorpresa, se van a ir desarrollando de manera también atendiendo el fenómeno criminal, atendiendo las necesidades de las comunidades, entonces se van a ir trabajando y se van a ir programando en esta línea, básicamente pues también para impactar, para trabajar conjunto y dar una atención integral al fenómeno criminal. Con 641 personas abordadas y tras dos operativos de este calibre, ¿cuál es la reacción de los ciudadanos en Pérez Celedón, Buenos Aires y OSA? Sí, hay gente que siempre se molesta en esto, hay gente que tal vez no dimensiona la necesidad de este tipo de trabajo, el hecho de tantos resultados buenos que se obtienen, como el hecho por ejemplo de poderle devolver a un ciudadano una motocicleta, la cual probablemente era su medio de transporte o inclusive de trabajo y se le fue arrebatada de una manera indiscriminada y ahora gracias a este tipo de acciones se pueden realizar, así como personas que están con cuentas pendientes. Se realizaron 39 boletas de tránsito, 12 placas decomisadas y también dos guías de ganado revisadas.